Este fue el informe desde Argentina, de Mendoza, de Luis Guajardo y Lorena Concha. Y justamente ese vuelo que veíamos en imágenes fue el que llegó durante la tarde a nuestro país. La repatriación de los cuerpos de estos tres pequeños, dos fueron conducidos inmediatamente a Villarrica, a sus ciudades natales, a sus ciudades de origen. Mientras que la más pequeña, Javiera, de solo 10 años, va a ser velada en Santiago por sus familiares. La más pequeña que iba acompañada en este bus por su madre y también por su padre y su hermano. También algunos familiares que viajaron a Argentina para poder apoyar a los suyos en esta difícil situación. Y por supuesto los sobrevivientes, quienes ustedes ya han escuchado los dramáticos relatos de lo que le tocó vivir a cada uno de ellos. Hay cuatro que quedaron hospitalizados en diferentes centros asistenciales y otros seis que fueron dados de alta. Y bueno, acá ya lo decíamos, en la ciudad de Mendoza quedan cuatro hospitalizados, el más grave de este pequeño, de nueve años, que no ha podido salir de su estado de gravedad, a pesar de que, como buena noticia podemos contarle, que ya no se encuentra en riesgo vital y que estaría superando entonces su condición. Quiero que pasemos a revisar lo que se nos comentó cuando llegaron los cuerpos de estos tres pequeños a nuestro país y por supuesto a todas las familias y los sobrevivientes que fueron acogidos cuando llegaron, obviamente, allá a la capital de Chile. Quiero señalar de que en este momento cuatro pacientes han sido trasladados en nuestras ambulancias, SAMU, a los hospitales de pediatría. Ezequiel González Cortés, un niño de 11 años, Calvo Maquena, un niño de 12 años, y Roberto del Río, un niño de 12 años. Y al Hospital San José se ha trasladado un adulto de 55 años. El avión fue totalmente equipado con los medios médicos, sistemas médicos, para darle estabilización y asegurar el traslado de los pacientes para que puedan llegar a nuestro país en buenas condiciones, como ustedes lo pudieron ver. Bueno, un avión absolutamente acondicionado para que ellos viajaran de la mejor forma posible, mientras que acá en Mendoza, en la penitenciaría, va a pasar los próximos días, en Leónel Quiroga, este conductor, ya escuchábamos una condena entre 8 y 25 años, que podría recibir por estos homicidios, simple de estos 13 pequeños, ya hay un precedente que así lo indica, un juicio para ese conductor del año pasado, de ese terrible accidente, un juicio que parte ahora también en febrero. Lorena Concha, con toda la información desde Mendoza, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y lamentablemente tenemos que continuar con otra tragedia carretera. Dos mujeres que recién iniciaban sus vacaciones murieron en la calle.